Aaaaaaaa Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo gameplay Se trata de... Smart Bros Es lo que estoy subiendo ultimamente Pero esta vez con mi prima Hola, buenas Y... bueno, me ha quitado el mando de la Gamecube Dice que quería ser ella Así que nada Vamos a darle Que coste que yo... Yo soy Limp A ver si de esta forma conseguimos algún personajillo Por lo grande que lo veo Voy, voy, voy Oye, ahí me ha puesto a Link Tú eres Link Ah, vale Mira como vuelo, mira como vuelo Ay, que no, me cago en Oye, esta pantalla no me gusta ¿Es la pantalla o voy el mando ahora? La pantalla Oye, que yo Me voy He matado a uno Esto no iba a matar a nadie Si, has matado a uno, creo A Mario Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Huye esto? Coge eso, coge eso No puedo Yo huyo Huye, huye Ah, vale, no ha aceptado No ha aceptado Vale, bien Dale a este, dale a este ¿Qué es eso? ¿Se ha parado el tiempo, tía? Eh... ¿Qué es esto, colega? Yo voy por ahí saltando A lo grandioso ¡Ah! Corre, corre, corre Que llego ¡Oh! De la que me he salvado ¡Ah! Joder Dale un golpe de espada a ese Bien, bien, bien ¿Otro? Vale, bien Uy Bien, bien, bien Mira, hemos ganado ahora por mí, eh He matado a tres Y hemos matado cero veces Y tú has matado a uno Y te has matado tres veces Perdona, la anterior He ganado yo Que quede bien claro En vez de darle por tiempo Vamos a hacerlo por vidas, ¿vale? Para que no dure Gracias Bueno, vamos a ponerle cinco minutos Pero en vez de por tiempo Bueno, por tiempo, por vidas Vale Le vamos a poner a tres vidas cada uno, ¿vale? Durar eso A ver, yo quiero cogerme a... Sobrevive ¿El Capitán Falcon? ¡Qué bueno! Cap time, ¿vale? También atrasamos Vamos a atrasamos ¡Oh! ¡Pero hola! ¡Eh! ¡Me cago en todo lo que se menea! Pues tienes ahora una vida menos, eh Tienes hasta tres vidas Ya me ha cabreado Como me dejes solo contra estos Ya me ha cabreado Encima es Link Era otro hijo de puta, colega Se me ha quedado aquí haciendo el... ¡Arijiyo! 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 Me está poniendo mala voz ¡Chico, a mí no! ¡Al otro lado! ¿Ya he muerto? No, no eras tú ¡Ah, qué lío! ¡Que no eres Link ahora! ¡Yo qué sé! ¡No! ¡Yo pasé! ¡Ya soy yo, para arriba! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Venga, muérete ya, colega! ¡Que baje, que baje, que baje! ¡Eh! ¿Qué pasa con él? ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado que se liaman por brazos ahora! ¡Yo huyo! ¡Ay, yo huyo! Voy a dejar eso A ver, me cojo el otro Y tengo que probar todos ¡Y que no muere! ¡Ah! ¡Ah! Venga, venga, que ganamos No sé, no sé ni dónde estoy, tía Yo tampoco, me estoy rayando Ya no sé ni quién no sea así Yo qué sé Me estoy viendo loca Porque nada más que de repente Me veo luego en otro lado O luego en otro Ahora he cogido un abanico O dos Y no sé por qué Mira, mira Ya que me he reportado Mira, mira, mira el Zelda Bueno, Zelda, Link Mira como reparto hostias Que ahora la Ritcher va a la mierda Vale, mira, a mí un golpecito Y la Ritcher a Dios va Dale, dale, dale Un golpecito y a Dios voy ¡Ah! 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 ¡Encima! ¡Ah! ¡Esperate! Que encima me estaba cayendo Yo pensaba que seguía dando Este juego es muy traicionero, eh Otra vez ¿Otra vez? ¿Pero qué manera que le ha pasado a este mono? Ya no me queda Ritcher Ten cuidado que no te maten Si no me ha matado ya Y dale ¿Por qué tiene miedo a por mí? ¿Yo qué le he hecho a ese tío? ¿Seré el enemigo? Bueno, pero es una tía maja Ah, que ahora estoy allí Tío, el Donkey Kong con 200 Debería de morirse ya, el hijo de puta Espera, voy a coger esto Se lo ha tirado Me está poniendo mal al Capital Falcon y Falcon Y su madre ¡Toma ya! Justo sale eso, que grande tío ¿Cuántas vidas le queda a uno y a otro? A mí dos, a ti una Y a ellos una, pero no, pero a ti una Que nada se te va Gracias Ya estoy Rachel, me van a matar por tu culpa, que lo sepas No, pues me voy a coger a otro Bueno, y Link tío No muere ni, vamos, ni para atrás Bueno, Link Tiene que caer ya Pokémon te elijo a ti Bueno ¿Qué es esto? Me está vacilando Tío, que no muere ¿Se ha quedado agarrado en la pared el hijo de puta? No, voy a ganar yo creo ¿Eh? Mira, 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 mira lo especial Tío, si no le matan estos Los hadas estas Tío, que tiene Mira, 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 mira cuánta vida tiene Muérete ya, muchacho Que nada, que sigue sin morir el hijo de puta Ah Bueno, Rachel, cuéntate algo Mientras tanto Eh, pues que quiero jugar Más claro el agua Bueno, yo creo que Joder, tío Mira, mira Mira el porcentaje de vida que le he quitado, tía ¿Pero qué es esto? Mira, 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 mira ¿Y no le matas? No, tía Llevo así media hora Vale, bien, bien, bien ¡Oh! ¡Oh! Rachel, ya Ya Dale, Rachel Voy Mira, he matado a cinco y tú a uno He matado A Link Didi, Didi, Link, Didi Venga Vamos a echarnos la última Rapidita, rapidita Corre Espera, le voy a restar una vida Para que vayas dos Venga, dale ¿Quién quieres? Eh... Yo me voy a coger el Link Pues este no sé De Iker Iker Casillas Hostias Este mapa es chungo, eh Tú dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí A mí no me ha dado nadie todavía Es que ya estoy tirando el medio suelo al final Cuidado, Rachel, con eso, eh Que este tiene muchas trampas Hostias Eh, vale Tío, me estoy poniendo mala Yo aquí no puedo subir Si es que yo no estoy haciendo nada Pues has matado a Samus Y yo he matado al otro, o sea que ¿Qué cosas? Eh, sin fíjate Sin hacer nada las cosas ¿Qué hago? Es que este tío no se mueve Este tío va súper lento Pero tiene más fuerza Pues como todo Cuidado Está comido algo Sí, un tiburón Es que nada más gestión Debo vueltas Por todos lados Y yo no sé Dios Este tío, el like Le van a dar por el culo Corre, corre, corre Que sube, que sube Ese se queda afuera Ah, hijo de puta No se ha quedado afuera Se la ha comido el pez Se la ha comido el pez Queda uno Eso no vale para mí Hombre, si te tiras Ah, que he muerto Claro, te has tirado Ay, copón Yo pensaba Mira, mira, mira el oso Todo lindamente Venga, que termino esto rápido Que me jurro Que no se va el maricón Muérete Muérete Muerto Y vuelve a caer Y vuelve a caer el hijo de puta ¿Dónde subo? ¿Dónde sube? Aquel de la pistolita Venga, baja, baja Ya Bueno, chicos Despídete, Rachel Hoy has estado muy Has estado muy calladita hoy, eh Sí, hoy he estado muy calladita La verdad que sí Perdonadme La presión de cerraré más Venga Chao Agur